lo que ahora representan los partidos de izquierda. Que hayan conseguido tanta hegemonía que el PP, cuando ellos presentan una ley como la de violencia de género, se la vota. Que el PP, cuando gobierna con mayoría absoluta, se mantiene todo. Esa hegemonía, el haber logrado eso, sí que alguien es verdad que lo puede relacionar con la ambición, con el centrarse, con el foco que puso en la hegemonía un pensador de cierta raigambre marxista, como es Gramsci. Se centran sobre todo en dividir la sociedad, en ver quién es el oprimido y el opresor. Eso también puede sonar marxiano en algún sentido. Gracias por ver el video.